Buenas tardes, nos encontramos en la Granja Experimental de la Universidad de Los Llanos. Estamos haciendo el proceso de trasplante de la planta de albahaca. La albahaca se hace con un trasplante de un mes después de que se tiene en rivero, se pasa a campo definitivo. Entonces se debe hacer con mucho cuidado que no se hayan dañado las raíces y con un poco de materia orgánica que viene de las bandidas de semillero. Depositamos un poquito de este suelo que está tratado y lo depositamos en el huequito donde vamos a trasplantar la albahaca y lo vamos a dejar en sitio definitivo. Posteriormente se cubre con un poco de suelo, presionando un poco el suelo, dejándola bien establecida de esta forma. Para la cosecha de la albahaca, entonces nosotros tenemos que tener en cuenta la altura de la planta, la cual tiene que ser superior a 45 centímetros y tiene que estar antes, esta cosecha la tenemos que hacer antes de la floración, pues ya que estas propiedades se ven mejor en sus hojas. Entonces lo que tenemos que tener en cuenta, para este caso vamos a hacer un experimento de hacer la cosecha de toda la planta, no solo por ramas, sino de toda la planta. Entonces lo que tenemos que hacer es hacer el corte con las tijeras podadoras a una altura de raíz de suelo de más o menos 5 centímetros. Entonces acá, más o menos acá 5 centímetros, hacemos corte. Entonces ya tenemos nuestra planta cosechada, sin estar en floración y así vamos haciendo con las otras. Más o menos 5 centímetros cosechamos, cortamos y aquí ya tenemos nuestras plantas. Lo Piñero 3 centímetros, cortamos y aquí vamos a cortar a una Lo financiero 3 centímetros y aquí vamos a cortar la planta, aquí vamos a cortar a Mira, sólo vamos a bajar de ares. Más o menos las tarongas P g kaf害as pero si no lo hacemos bien va a baroff para ươngos y aquí vamos a pagar bien. Por oro es un bello que se va a去 un Vlog que está en tratamiento. Gracias por ver el video.